Amigos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otra nueva aventura más de sus amigos Huasteguitos Team. Amigos, como verán, nos encontramos ahorita aquí en una parcela, como ven, hay muchos árboles y justamente nos encontramos aquí en la comunidad de Amoloc, cabecera municipal de Xochitlipan, amigos. Sí, y ahorita nos encontramos aquí a pie de esta pequeña aventura que les vamos a mostrar. Nosotros nos vamos a dirigir hacia una cascada que se encuentra en la parte de allá arriba. Entonces, amigos, esta es la segunda vez que vinimos porque la primera vez no corrimos con suerte no encontramos agua y en esta ocasión esperemos que tenga agua esa cascadita, amigos. Y es así como vamos a empezar este nuevo video. Bueno, amigos, pues desde aquí nosotros vamos a empezar esta pequeña aventura. La verdad, pues no es un recorrido que lleve más tiempo de una hora, más que unos 40 minutos, amigos. Como les digo, aquí estamos ahorita en la parcela de una señora que le pedimos permiso y pues desde aquí les vamos a mostrar primero pues un arroyito. La verdad, la última vez que vinimos ya estaba muy seco. Pues ahorita, pues estos días que ha llovido, pues ha agarrado un poco de agua y la verdad, pues nos favorece a todos, la verdad. Miren. Está bonito, está fresco el agüita. Está limpio también. Y hay que cuidarlo. Acá se me pica una cahuasca. Como a Cruz le acabo de picar una cahuasca, ¿verdad? Te acabo de picar una cahuasca. Mira. Mira. Hasta rojo se le puso ahí. La verdad, amigos, pues es que... Es una hormiga roja. Una hormiga roja. Bueno, ya no sé, yo la conozco como una hormiga normal. Las cahuasca yo las conozco como una hormigota grandota. No, roja. Ah, que las tiene muy secas. Por su nombre, pues seca los palos, ¿no? Así, así, cuahuasca. ¿Qué significa cuahuasca? Seca palos, algo así. Pues sí, porque son hormigas. Pero yo esas hormigas grandototas son como negras, así grandototas. Ah, son. Las he visto mucho, pero en los árboles de aguacate, cuando están secos los árboles. Bueno, entonces vamos a empezar esta nueva aventura. Esperemos encontrar algunos arbolitos de frutos, porque ahorita hay frutos, como son las ciruelas amarillas. Los mangos que también ahora están empezando ya a madurar o a sazonar, porque todavía le faltan unos meses para que empiecen ya a madurar bien. Aguacates de agosto, así como su nombre lo dice. Ah, sí, la temporada. Agosto, temporada. Ahorita, ¿qué más? Ah, ahí están los liches. Liches. ¿Mangos también? Sí, los mangos. Los mangos. Ahorita. Las ciruelas rojas. Miren, amigos, otro arrollito. La verdad, está muy bonito. Está bonito. Está limpiecito, no está contaminado. Este viene desde allá, ¿no? Desde donde está la cascadita. Esperemos que este sea. Sí. Y hay pescaditos también, ¿no? Chiquititos, pero sí hay. Sí, ha de ver con teyotes. No crees. Sí, a ver, chécale. Eso no se va a ver. No, la verdad no. No, la verdad no hay. Ah, sí. Ahí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda. Ahí está. A ver. Ahí está el conteote. ¿Ya lo vieron? A ver, amigos, vamos a mostrarles. Miren, ahí está. Nosotros los conocemos con conteotes, pero son cangrejos de río. Ahí está. Ah, sí, es cierto. A ver. Ah, ya viste tú. Ahí está, era. Bien manudo. Ese le falta crecer todavía. Manudo o brazudo. No, manudo. Brazudo, brazudo, contayotudo. Ahí está, ¿verdad? ¿Ya vieron? Ah, sí. A ver si lo vas a... Ahí está, mira, ahí va, ahí va, ahí va. No lo vamos a agarrar, amigos. Ahí que se quede. Pero ya vieron, era. La primera piedrita que moví, el primer conteote que vimos era cangrejo de río. Y ha de ver más, ¿no? Sí, ha de ver bastantes, pero ya no venimos a pescar, venimos a visitar la cascada. Bueno, amigos, entonces vamos a seguir caminando. No vamos a cortar nada, no vamos a tocar nada, amigos, porque todo este lugar tiene dueño. No nos vayan a regañar. Como de ese lado, ¿verdad? Hay una milpa que ya fue cosechada, ya tuvo el maicito, ya la vinieron a cosechar. También hay plantas de papatla para los tamalitos, para el sacahuil. Y también para, pues, hacer unos huevitos por ahí. Ahí ahorita. No, nada más para los tamalitos. Aquí los podemos acercar para ustedes, para que lo vean de cerca, cómo son los arbolitos. Igual lo pueden utilizar para varias cosas. Chiltepín, mira. Nada más lo vamos a mostrar, amigos, no vamos a cortar ni vamos a tocar nada. Esperemos que no nos vean el dueño, igual nos puedan regañar. Sí, mira. Pero este es el chiltepín grande. Ah, sí, el chiltepín enorme. Si te dan cuenta que en una ocasión, en una ocasión, Datocho, ya les mostramos. Ah, cuando fuimos a dar este de comer a las vacas, ¿verdad? Ah, pero ese es el chiltepín grande, topo. La verdad, ahorita, por la escasez, está como 140 litros o 150 litros. ¿Esto lo ven en el mercado? Sí, está un poco. Yo no he preguntado. Está caro. Para hacer, mira, tenemos aquí el chiltepín. Y lo combinamos con ese tipo de tomates. Uy, rico. Molcajeteado. Molcajeteado, bien sabroso, ¿verdad? Con un huevito estrellado en hojas de papatla, ¿no? Con un huevito estrellado, con una milanesa, con una chuletita, ¿verdad? Ah, papantlas. Es todo lo que podemos encontrar, amigos, aquí. Viniendo a la milpa, ¿no? Sí, vinieron a la milpa. Aquí, todos los que tienen terreno, pues ahí se dedican, mira. Pero también aquí está la hoja de papatla, amigo. Pues se lo pueden utilizar para varias cosas, para hacer un huevito, pues en hoja, huevo en hoja, ¿no? Para mover algunos, este, los hongos, para hacerlo con tomatito y chile y un poquito de sal, pero bueno. Ah, el chiquinte. Sí, el chiquinte. Ah, con eso. Si ustedes ya han comido ese, el chiquinte, el vapor, ah, qué ricura. Lo que podemos apreciar es esto, lo bonito de venir a las milpas. A disfrutar de la naturaleza. Sí, amigos. Y luego que te hagan unas tortillitas hechas a mano después de que hayas venido a la milpa. Venir a escardar, venir a traer, no sé, el maíz. Y luego que te caigas y te revuelques y vayas a quedar allá abajo donde está el río. Amigos, con precaución. Que vayas a quedar allá donde está el río. Ese, ese lodo. Se lodo. En, se lodo. Se lodo. Sí, hay maíz. No. ¿Todavía? 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 ¿Todavía no cosecha? Entonces me equivoqué. ¿Se equivocó? Sí, me equivoqué. No, está cosechado. Se equivocó. Pero bueno. Está cosechado todavía. Hay maíz, mira. Tiene maíz. Bueno, amigos, entonces hemos llegado aquí a la entradita. Vamos a bajar acá donde está la zanjita. Porque no es un río, es una zanja. Arroyo. Y lo vamos. Arroyo. Arroyo. Bueno, es un arroyito. Estamos acá. Nos vamos a ir con cuidado, amigos. Porque las piedras están bastante resbalosas. Se ha crecido, ¿verdad? Ya tiene bastante agua. Porque esa vez que venimos no tenía tanta agua. Bueno, de hecho, ni tenía agua. Ah, bien fresca. Vamos a quitarnos el lodo, amigos, porque no me he raspado con piedra. Vamos a quitarnos el lodo azar. Ah, me picó un chancurón. Bueno, nosotros le vamos a seguir, amigos. Vamos allá arriba. Yo creo que ya vamos a llegar. Les comentaba que no está muy lejos, amigos. Nada más hay que caminar con cuidado porque las piedras están resbalosas. Ya casi llegamos, amigos. Les dije, amigos, con cuidado. Lo primero que dijiste, lo primero que te iba a pasar. Lo primero que digo, lo primero que ando haciendo. Ya me ando porraciando. Porrazo. 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 Porrazo, ¿qué significa? Te andas cayendo, ¿no? Y nunca traemos machete ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Cruz? ¿Porque somos muy flojos o cómo? Como que somos olvidadices. Flojos, ¿no? Flojos. Híjoles. Híjoles. ¡Híjoles! Esperemos, esperemos. ¿Qué crees? Es una sorpresa, ¿eh? No tiene agua. Nada. No. Otra vez. Ah, sí está escurriendo, pero... Pero... Sí tiene agua, pero bien poquita. ¿Verdad? Bueno, nos fuimos con la finta, ¿eh? Pero sí. No vamos a quedar con las ganas de ir para allá. Sí tiene una caída, pero... Muy poca el agua. Amigos, la verdad, la verdad... Aunque no tiene agua, pero se ve... Sí se ve bonito. Se ve bonito. Este... Sí, la verdad. Bueno, sí se ve... Sí tiene agua. Sí tiene agua. Está cayendo, pero... Mire. No lo suficiente. Está escurriendo, pero no. No mucho, como nosotros pensamos que tenía agua. Amigos, hemos llegado a la cascada, amigos, pero... Sí tiene agua, pero no lo suficiente, amigos. Creo que ya se está secando. No. No. No se está secando. Todavía tiene, amigos. Sí, pues es que como... La verdad, sí. Sí, está bonito, la verdad. Sí, está escurriendo todavía. Es que esta cascada se hace enorme cuando llueve. Pero para eso venimos, para que ustedes... Para que ustedes conozcan todo lo... Todo lo bello que... Mira, hay otro... Hay otro... Este... Hay otro cangrejo. ¿A dónde? Aquí, se metió. Ah, está bastante... Está bien fría, padrino. La verdad, amigos, pues yo he quedado satisfecho. A lo mejor no tiene mucha agua, pero pues... Pues para mostrarles algo de esta belleza que tiene... Pues esta comunidad de Amolok, pues está muy bueno. La verdad, para venir a pasarla muy bien un ratito con los amigos, con los cuates. Pues lo recomiendo, la verdad. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Para pasarla bien, ¿no? Aquí un ratito. Sí, ahí sí te puedes meter ahí. Amigos, aporto una cueva ya, ¿no? Chéquele. ¿Ya? Amigos, la verdad, pues este... Bueno, la verdad, nosotros nos hemos quedado satisfechos. No corrimos con un poquito de... De mala suerte, que no encontramos constante movimiento de agua. Pero sí pueden ustedes disfrutar y venir y los recomiendo. Pues esta cascada se encuentra aquí en la comunidad de Amolok. Que serían 20 minutos de trayectoria. De trayectoria durante el camino. El recorrido, pues son 20 minutos, amigos. No está lejos. Desde nuestro punto de partida donde dejamos el carro, pues es en una casa de una señora. Pasamos una parcela. Ahí nosotros nos queda corto porque la última vez que vinimos igual. La última vez que vinimos no tenía mucha agua, ¿verdad? ¿O sí? No, no tenía mucha agua. Y ahorita, pues por lo menos... Tienen unas goteras ahí enormes que, pues hacen posible que nosotros disfrutemos, pues, este pequeño estanque de agua. Sí, se pueden meter a nadar ahí. Y está muy transparente, ¿eh? Está transparente, ¿eh? Sí te pueden meter a nadar ahí. Sí se puede uno meter ahí a nadar, nada más que con calma. Echarte clavado, pues no lo recomiendo. Uno va a quedar ahí enterrado ahí al momento de clavar. No, clavados no. No, clavados no. Se va a quedar uno ahí clavado, enterrado, ¿verdad? Pero sí te puedes ahí... Sí. A cucullar. A cucullar. Con clillas sí te puedes meter, te puedes echar agua. Está fresca, está bastante fresca. Para que se distraigan un rato y dejen sus cosas allá de andar con el celular un ratito, andar haciendo otras cosas, de distraerse aquí, pues preferible venirse a distraer un rato acá. Un día de descanso. Sí, traer su comidita. Un dominguito. Un sabadito. Un día de descanso, amigos. Pueden venirse acá. Y no está lejos. Y si no saben llegar, pues hay personas que los pueden traer. Pueden venir a disfrutar de esta linda cascada. Hasta ahorita no tiene mucha agua, pero me imagino que cuando llueve, cuando se vienen los aguaceros, se debe poner más bonito de lo que está, amigos. Entonces, pues, por nuestra parte, sería todo, amigos. Nos vamos a despedir y los vamos a dejar con estas bellas imágenes. Besos, abrazo, papacho. Nos vemos en la próxima. Hasta si, vuelta. Chumotachilica. Guaxualaca. Hasta si, vuelta. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.